Estas son imágenes de la ciudad de Ho Chi Minh, tomadas por un equipo de reporteros cubanos hace casi cuatro años y muestran una metrópoli renovada, próspera y alegre. La urbe desborda sus límites pantanosos y revela un crecimiento sorprendente. En el centro de la plaza, la escultura del líder y fundador del movimiento de liberación Ho Chi Minh. En su honor, Saigon, la antigua capital de Vietnam del Sur, cambió de nombre. Estas calles, 45 años después, cumplen la predicción de Ho cuando afirmó, mientras existan ríos y montañas, mientras queden hombres, vencido el agresor yankee, construiremos un Vietnam diez veces más hermoso. Hablaba desde las entrañas de una guerra épica, legendaria, desigual, particularmente cruel, cuyo principal postor, Estados Unidos, puso en el escenario de combate medio millón de soldados y armamento de avanzada, acrecentando la grieta que separaba a vietnamitas del norte y del sur. Ho Chi Minh murió seis años antes del fin de la también conocida como Segunda Guerra de Indochina. No pudo ver los tanques de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación traspasando los muros del Palacio Presidencial de Saigon, que ponían fin a la dilatada guerra de Vietnam aquel 30 de abril de 1975 y daban paso a la reunificación nacional. Como un monumento a la determinación y a la resistencia ante agresiones y adversidades, Vietnam se levantó, abrazó un proceso de renovación conocido como Doi Moi y reconstruyó ciudades y sueños, dando paso a índices de bienestar social admirables. Este no es ya el Vietnam arrasado por la guerra, bombardeado con millones de toneladas de cargas explosivas, escenario de abominables experimentos con Napalm y agente naranja y víctima después de más de 20 años de bloqueo económico impuesto por el gobierno norteamericano. Del sufrimiento de su pueblo nació esa fuerza impresionante, devenida lección para la humanidad y fuente de inspiración para quienes defienden la independencia y buscan el desarrollo de sus naciones. El 30 de abril de 1975 quedó registrado como una de las grandes proezas de la historia contemporánea. Marcó el triunfo contra el imperialismo norteamericano en Asia y trazó el camino de un Vietnam que, con esa paciencia infinita, continuó la batalla desde otro escenario, la lucha por el desarrollo económico que hoy sorprende al mundo. Madeline Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.